Y para los fanáticos del cómic alternativo, nos sigue llegando aquí a Comicueva, material de editorial Bruguera. Este editorial me gustó mucho porque se animó a traer títulos muy alternativos a México, como este es el caso de The Green Fairy Tales. En este caso está en el seco que se llama Return of Wonderland. Y pues la verdad que me gustaba mucho parte del editorial Cinescope, que si no mal recuerdo, esta es la primera y única vez que se ha publicado cosas de este tipo de editoriales aquí en México. Creo que por ahí también Camité tiene algunos títulos de Cinescope, pero la verdad es que Bruguera nos trajo cosas muy interesantes. Pues recordemos que estos títulos abordan el universo de los hermanos Green, pero desde un punto de vista muy actualizado, con personajes nuevos que asisten a este mundo. Y pues desde un punto de vista bastante sombrío. Vean nada más que bonita, ahora sé que puedo ser de portada, para todos los que sean fans de las Chiqui Babies. Aquí los esperamos en Comic Cueva con estas interesantes propuestas.